¿Cómo me veo? ¿Cómo se ve la migocha? Miren cómo ando yo, pero así me voy a quedar, ni modo, voy a una fiesta. Bueno, vamos, mejor dicho. Va a ir el abuelito, la abuelita. Va a ir, ¿dónde las pongo ustedes? Miren, miren, miren. Miren cómo las tengo para que, para que sepan. Así las tengo, en mis manos. Jajajaja, están en mis manos. Vamos a ir a una fiesta de un hermano de la iglesia a un rancho. Y bueno, les voy a enseñar lo que les compramos para su, de su regalo, ¿ok? ¿Dónde las pongo? Las voy a poner aquí. Espérame un segundo, no se van a mover, las voy a abrir aquí porque no se ve la migocha me se ha roto. Vamos a quitarle piquetas porque no queremos poner precios, ¿verdad? Pero bueno, ya los abuelitos se fueron a la fiesta. Yo, lo único de rancho que llevo es mi sombrero que lo compré a los indígenas de allá de Durango. Miren qué bonito. Quería ponerme mis aretes, pero no sé dónde quedaron, chicas. Si no me los hubiese puesto, por supuesto. Ya los abuelitos se fueron. Yo no había agarrado ya la cámara, hasta ahorita la vuelvo a agarrar. Ni recuerden qué última parte me quedé, pero bueno, yo ustedes me conocen. Espérame que estoy quitándole el precio de esto, chicas. Si no, la migocha da el regalo con precio. Compré un perfume que me gustó mucho. Ellas, donde vamos a ir hoy, las hijas del hermano Adrián, son muy lindas y son fans. Así que les mando saludos. Yo sé que miran el blog, sobre todo Mía, la parcera, Eva, todas ellas miran el blog. Y bueno, yo agarré este perfume porque yo le compré uno de estos a Santi. Miren, yo se lo compré a Santiago y huele delicioso. Y al amigocho también le gustó. Entonces yo le pregunté a la parcera, a Mayra, que qué le gustaba a su suegro. O fue a su cuñada. ¿A quién fue que le pregunté? Creo que fue a ella. Me dijo que le gustaban mucho los perfumes. Entonces le compramos este. El de Santiago es este, miren. En miniatura. Chiquito. Miren, el de Santiago es este, chiquito. Pero huele delicioso. A Alex le encantó. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Pero obviamente el del hermano es grande. Y Alex también le escogió una gorra. Miren. De Champions. Aquí está. Muy bonita. Entonces, lo vamos a meter aquí en esta bolsita. Y pues yo la voy a llevar a ustedes conmigo a la gueta. No voy a llevar la cámara. Me voy a llevar el teléfono. Voy a grabar con el teléfono. Igual me voy a grabar mucho. Va a ser poquito lo que voy a grabar. Pero, vamos a meterlo así. Con un dulce. Y luego le pongo arriba. A él le gustan mucho las gorras. Él es un señor. Pero a él le gustan mucho las gorras. Pero bueno, por lo menos siempre lo vemos con las cachuchas puertas épicas. Entonces. Bien, esto. Mañana nos invitaron a otra fiesta. Pero la verdad no sé si voy a ir porque yo estoy cansada, mi chica. Pero es una muchacha de la iglesia. ¿Se acuerdan? Erika, la que estaba embarazada, que la llevé el baby chávez. Que se me olvidó también quitar las etiquetas. Bueno, es ella. Pero la verdad no sé si vamos ahí porque... Yo estoy cansada. Y no quiero... Quiero descansar. Quiero descansar. Aprovechar. Está bonito, ¿verdad? Para hombres. Así está. Así que bueno, mi chica. Vámonos. Para la fiesta. El cumpleañero. Mire, mire. Vaquero 100% así es no, hermano. Salude ahí en las amigochas. Todo el saludo. No, ahí sale. Va a salir en YouTube, hermano. Con el abuelito. Díganme, ¿no? Al quinceañero. Al quinceañero. Este va a ser famoso. Va a recibir mucho. Feliz cumpleaños. Sí. Todo muy rico. Delicioso. Sí. Asado después. Mire. A ver, cuéntale a las amigochas que estás preparando. No, a veces amigochas de lo que lo están perdiendo. Asado de puerco, barbacoa, arroz, barbacoa de pozo. Y Eva. Saluda a las amigochas, a las amigochas. Ah, falta pa' aquí. Mira, pa' aquí. Miren cuando sacamos la... Ay, sí. Cuando las acercas me avisa. Te las vas a sacar. Ahorita te digo. A ver, muestra, muestra, explica aquí qué es. ¿Eh? Explícame. Ah, bueno, mira. Este es este. Arroz. 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 Este es un gusto con los vegetales. Está bien sabroso esto. Ajá. Jure de papa. Jure de papa. Mira esas ollas, ¿de dónde las trajeron? Ah, mira, estos vienen de México. Entonces fuimos de México para la comida de allá. Dime. Ok. Carmita. Sí, sí, pero vamos a ver. Míralo más. El cabello de... Bueno, no sé. Sí... Se aventaron. ¿Y el regalo del papá? Ay, qué raro. ¿Y el regalo del papá? Este es el regalo del planero. Ok. A ver, Chavo, díselo, que le expliques. ¿Qué cosa? ¿Quién quiere sacar algo de la barba? Ah, pues vamos a hacer algo de la barba. Sí, y la ponemos de la barba. Uy, ahí llevan el cráneo, el hueso. ¿Qué es eso? ¿El esqueleto? Sí, el esqueleto. ¿Ya? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Con el amigocho Santi. Ah, ok. Creo, bueno, no sé, porque son de todo el lado. A lo mejor la mexicana, sí. Bueno, miren. Este es el pozo. Aquí está el pocito. Esto primero se pone en pencas de maguey. Y luego va enrollada en hoja de palma. Ahí está el gancho. ¿Lo vas a sacar con esos ganchos? Sí, pero ya no está caliente. Estas son pencas de maguey. Y esta es la hoja de palma. Aquí esta lleva la... La barbacoa. Esta es una cabeza. Ya, mira. Esta se puso ayer, como a las 11 de la noche. Ajá. Y queda lista para ahora, a las 2 de la tarde. ¿Y tienen que cuidarla en la noche o no? Sí, se le pone con... Abajo debe tener brazas. Y luego arriba también lleva lumbre. ¿Pero hay alguien que se quede durante toda la noche? Sí, no, nomás la puedes dejar ahí. Ah. Sí, pero sabe muy rica. ¿Sabe rica? Sí. ¿Usted la estuvo vigilando toda la noche, hermana? Toda la noche estuve. Toda la noche dormida. Ella es la esposa del cumpleañero. Sí. ¿Se le pone alambre en la cocina? Va a ser famoso Santiago. Sí. Hombre, se lo voy a esperar de suscriptores. Sí. Más que la pizza. Más, más. Ah, pues para que... Si no han probado también la pizza, mamá. Sí, tenemos que hacer una especial para la pizza. Es que esta tiene que ir bien amarrada. El corazón lo tengo así a mil. Bueno. Cuando llueve la cabeza. Pero aquí está. Ay, es una cabeza de verdad. Sí. Tachete, ojos, lengua, sesos. Y tú te puedes comer eso. Sí, pues eso está bien rico. Ay, Silvia, cómo eres así tan mala. ¿A poco nunca has probado la pizza? Sí, yo sí probé. Bueno, esto es lo que se pone, miren. El cachete. Papi. Háblale, háblale a Alex. ¿Qué? Ahora, espere. Sí, puede ser. Ay, chorro. Está bien rica. Está bien rica. Sí, yo sé. Pero mira los ojos. ¿Y los ojos también se los concieron? ¿Los ojos? Sí. ¿Quieres un ojo? Estabas hablando en serio, Santiago. Sí, el ojo es como si estuvieras comiendo... ¿Verdad que es algo muy bonito lo que... Sí, sí, como no. Liana encanta. En serio. Papi. ¿Dónde están las piezas? ¿Y la otra cabeza dónde quedó? Pues ya se la dejó. El hueso, el hueso. Ahí hasta el hueso. Ah, sí, las quesitas. Tengo aquí como un vacío en mi estómago. Amor. Aquí está. El cachete. El cachete. No, el cachete. Ay, no. Es el paladar esto. Es el pan sabroso. Esto es una comida riquísima. 5% de rancho. Muy deliciosa. Mira, amor. Esto es algo que también está bien. La cabeza. La nariz. Sí. No. ¿Hay un ojo? Sí. ¿Cómo la había visto? Ahí está un ojo. Estaba ya en el que el fútbol. Aquí va el ojo. Mira el ojo. ¿Y de qué era la tóloga? Ay, el ojo de verdad. No. Ahí era el ojo. Este se pica bien sabroso así. Pero con cilantro, cebolla, limón y sal. Cuando me dijeron que era la cabeza, me imaginé exactamente la cabeza. Aquí está. Esto es la pinta de recoplar el pedazo de carne. Y ahí lo colocaban, ¿verdad? No, literalmente la cabeza todo. Y así sabe más rica porque se agarra todo el sabor de la palma. No salen palma. No tardes. ¿Vas a decir por qué? Van a salir aquí los dos. ¿Vas a ver delito? ¿Vas a ver delito? Sí. No, no. Sale. ¿A poco nunca has probado eso? Lo probé una vez. Sí. Y cuando me dijeron que era allá, ya quedó. Eso. Y barbaco vacío. ¿Esto no come barbaco vacío? Llevaba como el sexto taco cuando me dijeron que era la cabeza de la vaca. Y hasta ahí quedé. Papá nunca pida. Como ahorita estaba la lengua. Y luego aquí los cachetes. Y luego los ojos. Y luego los ojos. Pero papi. Pero no lo ven separado. Ah, bueno. ¿Te acuerdas del pulpo que me estabas demostrando? Cachete, sí. Es lo que más se mueve. Lo mismo pasa con la vaca. Antes dice. Que los baños. De los hombres. De los 70. Que siguen más gustos. Y a los dientes los usos para collares. ¿Por qué? Tiene la cabeza. Sí. Ah, jajajaja. La risa es malvado. Ahora tenemos padrón para rato. A ver. Bravo. ¿Qué son sus hijos? Los dientes los dientes los dientes. El día en que tú naciste, naciste para un ideal. La vida amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantable mañana mirándome y amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Cuidarte los buenos días, acostadita en tu cama Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Nada más para saludar y otra para decirle adiós La piel amaneciendo y a la luz del día nornió Levanta de mañana, vea que ya amaneció Si quieres sentir también como ya la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Un día a la vez, un día a la vez Es mi Cristo, es lo querido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ven chicas, este es el regalo que le dieron al cumpleañero ¿Qué tal? Regalazo, miren ¿Qué tal este regalo de cumpleaños? Mi chicas, tengo tanto que contarles Hoy es un día muy especial Sí, hoy es un día muy especial porque acabamos de firmar No lo puedo creer, qué emoción Espérenme que las tengo allí, denme un segundo Listo Acabamos de firmar, no lo podía creer Estoy emocionada, agradecida con mi Dios Oficialmente somos los dueños de nuestra casa Oficialmente ya es nuestra Voy a recoger a Rebeca Alex fue por Raquel Yo voy por Rebeca y Santiago Y al ratito les cuento todo Ok, denme un segundo Porque necesito procesar todo esto Y terminar de manejarlo Todavía hay carros O sea que estoy en buen tiempo Y este, pues nada más esperar acá Hoy mismo nos pasamos a la casa Estoy grabando desde el teléfono No, perdonen, a veces se ve como medio amarillo No sé por qué Yo creo que es cuestión de la luz Ni idea A veces me sale bien, a veces no Perdónenme que salga así de repente, verdad Se vino el frío nuevamente, mis chicas No sé por qué Este frío va y viene Va y viene Va y viene Yo me había peinado mi pelito bonito Pero me cayó agüita Y se me puso todo esponjoso Pero así me quedé Igual ya ustedes me conocen Tal cual soy, verdad Pero sí, mi chicas Ya, oficialmente firmamos La migoche del migocho Ya tiene en su casa Ya nada más Ahorita a las cuatro Van a firmar los vendedores Y ya, nada más Es cuestión de movimiento de los bancos Y todas esas cosas Las flores Las flores Con más refugiados En esta estación En los tiempos del dominio soviético Qué bonito Aquí andamos con los abuelitos Viendo las noticias ¿Ah? ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! Y miren quién está ahí ¿Qué estamos comiendo, abuelita? ¡Ay! ¡Tacitos! ¡Para variar! ¡Para variar! ¡Para variar! ¡Para variar! ¡Son tacos de cold flow! ¡Ay, sí! ¡Sí! Aquí está mi niña hermosa Descansando Ya casi nos vamos a la casa ¡Hola, amigos! ¡Dime! ¡Sí! ¡La abuelita de eso Esta ensalada Deliciosa, miren! ¡Rico, rico! De repollo Zanahoria Piña Y... ¡Papa! Y pasa, ¿verdad? Quedó delicioso ¡Mayonesa! Y mayonesa Aquí está la migocho Rebeca, no le golpees la puerta, mi amor Aquí está la grande ¡Hola, hola! ¿Feliz por tu nueva casa? ¿Sí? Ya casi, ¿verdad? ¡Solo horas! ¡Solo horas! ¡Solo horas! Le voy a bajar volumen a la televisión Porque si no, no van a escuchar las migoches Miren Estas flores que no les expliqué No los... Bueno Me las regaló Nos las regaló El... La compañía con la que nos estamos haciendo El préstamo del banco La que nos ayudó Nos asesoró Fue la que nos dio estas... Estas florecitas Solamente que quiero quitarle eso porque Si lo jalo de aquí arriba Debe tener el frasco ahí, ¿verdad, abuelita? Yo sabio que tiene alguna base Porque tenemos que agarrar la bolsa Sí, quiero ver si tiene agua Pero si lo agarro de aquí arriba Se me va a dañar Y la caja está hermosa Tampoco la quiero como... Como romper Pero... Yo creo que es como por aquí arriba A ver, chica, voy a averiguar Viene así, miren Pero entonces el envase Me imagino que es biodegradable Ah... Es una... Es una... Es como una bolsa Es una bolsa Entonces se mantiene en la cajita No hay que sacarla Le vuelvo a hacer su lazo Es biodegradable Mira que bonito Quien es suficiente Quien es suficiente A ver... Mi, mi, mi Mi Smiles Ah... El significado de smile Santísimo Bueno Una expresión Típica es... Es una... Es una... Definición de sonrisa Aquí es donde tienes que añadirle agua Me amolo Aquí le estoy Oh... Mira Oye, papi. Mira, abuelita. Me dio esta cita. Aquí, mire. Aquí se le mete el agua. Mira. Pero tiene todavía. Entonces ya mañana le agrego. Ah, y yo queriendo sacarla. Está bien, abuelita. A ver, chicas. ¿Cómo me veo con mis flores? Emocion. Con mis flores. Tómame una foto. Aleje está muerto de la risa. Él está grabando y la cara que tiene de... El pícaro, si ustedes lo vieran. Ya. La cara de pícaro. Bueno, mi chica, yo estoy abriendo el blog aquí de noche. Desde hace ratito que no le grabo con las fotos de las flores. Pero es que ya oficialmente tenemos las llaves. Vamos a ir a la casa. Vamos a llevar el camión. Y vamos a caminar como familia por primera vez. Incluyendo a los abuelitos. Gracias. 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 Earth. Y ... Ford...